¿Están haciendo la campaña? ¿Eso? ¿No ha llegado el macho? ¿Vale? 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 ¿Lista para bajar? Háganle a ver. ¿Vale? 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 ¿A la vez no le pasó nada? No. No, yo fui para este lado. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? 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 Número 2 ¡Suscríbete! 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 ¡D ustres! ¡Ach! ¡Suscríbete! 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 Hágale adelante La Hágale La Vida No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.